Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz jueves a todos. Hoy día 19 de septiembre de 2024. Gracias a todos los que ayer estuvisteis en directo y a los que estáis consumiendo el directo en diferido, que también es importante para nosotros. Gracias a todos los castorcitos y castorcitas que os estáis suscribiendo al canal. En las últimas horas ya sabéis que suscribirse es gratis. Gracias a todas las personas que me estáis siguiendo en Instagram, en arroba alberdomenec y gracias a aquellas personas, atención barrita, ahí está, fijaros, ya somos más de 160 que os estáis haciendo miembros del canal ahora que hemos renovado las membresías y que solo hay un nivel. Por 0,99 euros al mes, solo 0,99 euros al mes, apoyas al canal, apoyas nuestro trabajo, tienes tu insignia, te conviertes en mecenas y eres miembrazo de este pedazo canal. Gracias de corazón a todos los que os estáis haciendo miembros en las últimas horas, ¿vale? De momento la barrita la vamos a sacar para que no os moleste porque tenemos que viajar hasta... Es que hay pollo, ¿eh? Hay pollo. ¡Nos vamos a Noruega! ¡Gracias a Alessandra! Alessandra participó representando a Noruega hace dos años, creo, en el festival de Eurovisión, con este Queen of Kings que he considerado perfectamente utilizable para hablaros del pollo que hay. Ríete tú, ríete tú de España, ¿eh? Muchas veces o de otras cosas. El pollo que tienen montado en Noruega. Vamos a viajar a Noruega, de hecho, todos aquellos que sois miembros lo vais a hacer en First Class. Es un avión con forma de salmón. En dos horas nos plantamos a Noruega. ¿Qué digo? Dos horas. Dos segundos. ¡Súbete! ¡Uno! ¡Dos! Ya estamos en Noruega. Vamos a hablar de Marius Bork. Vamos a hablar de Marius Bork, que como sabéis es el hijo mayor de la princesa Mete Marit, que ha vuelto a ser noticia. Ha vuelto a ser noticia y esta noticia hay que contextualizarla bien para saber el alcance que puede tener. ¿De acuerdo? Aquí veis el titular. Detenido un asesino a sueldo contratado para matar a la exnovia del hijo de Mete Marit. ¿Vale? Primera pregunta. Para ser justos y objetivos que nos tendríamos que hacer es ¿Puede tener algo que ver el hijo de Mete Marit? Es decir, el señor Marius Bork. Aquí lo tenéis en pantalla. No es Haaland. Ya os lo digo. Es Marius Bork. Aquí lo veis. Puede tener algo que ver. Marius Bork. Estamos hablando de algo grave. De un asesino a sueldo que ha sido contratado para matar a la exnovia del hijo de Mete Marit. El hecho de que sea exnovia le vincula con Marius Bork, pero no tiene por qué demostrarse que él tiene algo que ver. Por ahora, las investigaciones siguen en curso. ¿Qué es lo trágico de este caso? La hemeroteca reciente. Es decir, para explicar esta noticia, si me lo permitís y para que la entendamos bien, vamos a la hemeroteca reciente que hace referencia a las cosas que han sucedido con Marius Bork con hasta dos detenciones, las dos relacionadas con su exnovia. Y aquí es donde la noticia va adquiriendo cierto tono de escándalo, de posible escándalo, alimentado también por aquello que vemos en la mayoría de casas reales, porque esto sucede siempre, que es el silencio. Y ya sabéis que el silencio desde las casas reales lo único que conlleva muchas veces es la especulación, dar pábulo a la especulación. Vamos por partes. La última detención de este señor, la segunda, hablamos de Marius Bork, fue, tiene 27 años, es el hijo mayor de la princesa Mete Marit, su fruto de una relación anterior. Es decir, que el padrastro es el futuro rey de Noruega, el príncipe Jacón, heredero, pero no es el padre de Bork, porque es hijo de una relación anterior de Mete Marit. Marius Bork, de 27 años, fue arrestado por segunda vez, ahora llegaremos también a la primera, el pasado 13 de septiembre, que era un viernes, acusado, el pasado viernes de hecho, acusado de violar la orden de alejamiento que tenía por un supuesto caso de agresión y abuso, precisamente contra su ex, su expareja. Cuando fue detenido ese 13 de septiembre, él se encontraba en una cabaña del condado noruego de Inlandet, a unos 200 kilómetros de Oslo. Su abogado quiso resaltar que Marius no portaba ninguna arma en ese momento, tal y como se había dicho, y aseguró que los hechos que se le imputan no eran ciertos, aunque según la versión de la policía, el hijo de Mete Marit sí que llamó por teléfono con un número oculto a una de las chicas que lo ha denunciado, por cierto, por acoso y agresión y de la que tenía ese orden de alejamiento. De hecho, él lo niega, pero luego veremos que hay un medio de comunicación en Norueva que ha sacado a la luz esos mensajes y esas llamadas y dejan en muy mal lugar a Marius Bork. Estuvo detenido una noche y el sábado fue puesto en libertad, ya que la policía consideraba que el arresto y la advertencia que le hicieron mitigaba, en cierto modo, el riesgo de que se repitan acciones similares y si lo hace podría ser detenido de nuevo o se le efectuaría un seguimiento electrónico. Claro, este arresto nos lleva a hablar del primer arresto que es todavía más significativo, porque en ese momento, eso fue cinco semanas antes del segundo arresto, se le detuvo por supuestas lesiones y amenazas contra su exnovia. Aparece la exnovia, aparece la exnovia en las llamadas cuando tenía una orden de alejamiento, por eso es tan importante esta noticia que antes hemos comentado de la detención de un asesino a sueldo que lo que pretendía era precisamente matar a la exnovia. Pues fue arrestado por las supuestas lesiones y amenazas contra su exnovia de 20 años en un apartamento de Oslo y de hecho él terminó, aquí tengo el comunicado, terminó admitiendo los hechos. El fin de semana pasado sucedió algo, decía en ese comunicado, que nunca debería haber sucedido. Cometí lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento, atención, dice en estado de ebriedad, tras haber además consumido alcohol y cocaína después de una discusión. Además, intentaba justificar ese comportamiento al indicar que padece varios trastornos mentales y que eso se sumaría al abuso de sustancias. Esto fue un comunicado donde él admitía los hechos y las amenazas a su exnovia. Lo que sucede es que esos hechos llevaron a las autoridades a hacer otras investigaciones que desembocaron en acusaciones al propio joven por amenazar y agredir también física y psicológicamente a otras exnovias como Julia y Nora. De hecho, Nora Haugland es la exnovia a la que supuestamente, o a la que parece que ese asesino a sueldo contratado quería matar. Como os podéis imaginar, esto produjo un seísmo en la familia real. Luego veremos que en un primer momento la princesa Metemarit quiso de alguna forma solucionar en privado el conflicto. Se llegó incluso a poner en contacto con la víctima, con Nora, y ofrecerle su ayuda, pero eso no gustó en la Casa Real Noruega. Finalmente, ella, Metemarit, se vio obligada a dar unas palabras muy ambiguas. Dice, por respeto a todos los implicados, incluido Marius, no quiero decir nada más sobre este asunto. Les pido su comprensión, el respeto por el momento. Y Jacón lo único que dijo es que se trataba de un asunto grave sin más. Lo que pasa es que cada vez la presión de la opinión pública, los medios, en Noruega es más alta y se le estaba pidiendo a la Casa Real, a los reyes Harald y Sonia, que de alguna forma, que por ahora lo único que han hecho es desvincular de la web oficial a Marius Borg, que no forma parte de la familia real tampoco, pero desvincularlo para que queden claros los estatus y las diferencias. Esto parece que no es suficiente y más cuando ahora lo que tenemos sobre la mesa, días después, no ha pasado ni una semana después de esa detención, por quebrentar una orden de alejamiento cuando a su vez había sido detenido por agresiones y amenazas, pues es significativo, evidentemente, que salga esta noticia de que ha sido detenido un asesino a sueldo que había sido contratado para matar a esa exnovia del hijo de M.T. Marit. O como os digo, en un primer momento, y a partir de su abogada, se negó que su cliente hubiera quebrantado una orden de alejamiento, se dijo incluso que esas palabras de Marius estaban o podrían haber sido de estar dedicadas a un hombre y no directamente a la joven implicada, lo que sucedió es que hubo un medio de comunicación que sí, que publicó pruebas de esas llamadas. Además, ahora se sabe de la detención de este joven, un joven de 26 años, por ahora sospechoso, de intentar acabar con la vida de una de las ex, de una de la expareja de Marius Borg. De hecho, fue el pasado 17 de septiembre, este martes, cuando la policía noruega se encargó de arrestar a este joven sospechoso, insisto, de 26 años, que al parecer, parece ser que ya ha admitido tener un acuerdo para acabar, o que tenía un acuerdo para acabar con la vida de la chica. De hecho, ya se habría acercado de manera sospechosa a la joven a comienzos de esta semana, lo que hizo saltar todas las alarmas de las autoridades que al indagar descubrieron un correo electrónico enviado y recibido desde el email del acusado, y es lo que les llevó a tomar medidas urgentes y detener a este joven de 26 años. Como os he dicho antes, es verdad que por ahora se desconoce si la policía ya ha podido, o ha podido relacionar directamente a este implicado con el hijo de Metemarit. Es decir, si realmente Marius Borg tiene o no tiene algo que ver con esto, que ya sería muy grave, porque estamos hablando de pagarle a alguien para terminar con la vida de otra persona. La situación es compleja, no ha trascendido por ahora nada, y está claro que es una situación, es un seísmo, es un tsunami que no favorece a la familia real noruega. La esposa del príncipe Hakon, como os he dicho, es totalmente conocedora, ha intentado, según algunos medios locales, actuar por su cuenta, intentando de esta manera apaciguar las aguas y que nada de esto salpicara la realeza, misión imposible, porque han trascendido ya muchos detalles a los medios de comunicación y por tanto a la opinión pública, y se ha podido saber incluso que la princesa visitaba, no una vez, sino más de una vez en secreto, a la víctima para brindarle todo su apoyo en un momento tan complicado. Estos acontecimientos y acercamientos a Nora no gustaron a muchos, razón por la que la princesa tuvo que romper su silencio, como os he dicho antes, y apretada por las circunstancias. Algunas palabras que dejaban entrever, que por ahora no va a guardar silencio, discreción, que supongo que es lo que se le ha pedido desde la Casa Real, hasta que la justicia no aclare los hechos y tenga la última palabra. Insisto, estamos hablando de los hechos anteriores, pero es que ahora hay que sumarle este hecho. Además, algún medio también local había publicado que le habían encontrado drogas en casa de Marius Borg y armas sin licencia, unas armas que tenía sin tener la licencia. El rey Harald lo que ha hecho es desvincular la institución por completo del señor Marius Borg Hoiwi, que tiene, a priori, hasta donde sabemos, una buena relación con el rey y también buena relación con su padrastro, con el príncipe Jacón, pero por ahora se la ha eliminado de la página web, como os decía, de la Casa Real, palabras textuales de la Casa Real para clarificar quién la representa, así como quiénes son los demás miembros de la realeza. Vaya, para separar la oveja negra, es que empezó siendo la oveja negra de la familia, sigue siendo la oveja negra ahora de la realeza noruega y tiene muchos números por convertirse en posible pareja de Alejandra Rubio, pero bueno, y la oveja negra de toda la realeza ya europea, de todas las realezas europeas. No está el tema como para hacer bromas, porque son delitos serios, agresiones, quebramiento del orden de alejamiento tras esas agresiones sexuales y ahora esta noticia, que por ahora hay que ser cautos y decir las cosas como son, no ha trascendido, si la policía ha encontrado un hilo entre este asesino a sueldo contratado para matar a la exnovia de Marius y el propio hijo de la princesa Metemarit, pero que analizando el contexto hace que evidentemente la opinión pública se haya puesto ya en pie de guerra para saber qué es lo que está sucediendo en unas noticias, en unas acciones, en unos delitos que evidentemente pues ponen en jaque también a la Casa Real Noruega, cuyo silencio le ha podido beneficiar en un primer momento, pero que ahora, como esto es aquella bola de nieve que se va haciendo más grande y más grande y más grande y si me lo permitís en tiempo récord, pues sí que de alguna forma se le va a exigir al menos transparencia en las investigaciones, que sea la justicia quien determine qué ha sucedido, quién hay detrás de este intento de asesinato a la exnovia de Marius y si es un mercenario, si es un sicario, quién le ha contratado, quién está detrás de esa contratación, que es lo más importante, y lo más importante para la Casa Real Noruega evidentemente es esclarecer si detrás de ese contrato, contrato admitido supuestamente por la persona que está detenida, insisto, lo que no ha trascendido, si ha confesado algo más y quién hay detrás de esa contratación, va a petar directamente una vez más en la figura de Marius Bork o no y en el caso que sea la primera opción, cómo se gestionarán los hechos y especialmente la preocupación de que no se silencie por ser quien es algo tan grave. Insisto, hablamos de delitos, de amenazas, de agresiones sexuales, de quebrantar el orden de alejamiento de esas víctimas, de varias, no una sola, de varias víctimas, supuestas víctimas de acoso y agresiones sexuales y ahora una de sus ex, una de esas víctimas que estaba en el punto de mira de un asesino a sueldo para terminar con su vida. No puede ser más turbio, no puede ser más turbio el asunto, eso está claro y a partir de ahí vamos a esperar las próximas noticias, vamos a esperar también las informaciones que podamos tener de los medios noruegos, que son los medios que de alguna forma están ejerciendo no de portavoz solo de la Casa Real, sino también sacando investigaciones propias que esto va a ser interesante y a ver cómo termina esto, pero la verdad es que el asunto, turbio no, turbio no, lo siguiente, lo siguiente, ¿de acuerdo? Podéis dejar expresar vuestras opiniones sobre este caso, sobre el caso del hijo de la princesa Metemarit, yo ayer hacía la broma en directo del es que pero ¿dónde te mete? ¿dónde te mete? porque realmente lo de este señor es un historial ya importante y está ahora mismo ante una no complicada, no complicadísima situación ante la justicia noruega y ante los propios ciudadanos del país. Podéis evidentemente opinar, hacer vuestras reflexiones o en la caja de comentarios del vídeo o bien a este número de teléfono que es el número de teléfono del canal ya lo sabéis 671-63-8978 prefijo 34 si agendáis el número desde fuera de España 671-63-8978 vía WhatsApp notas de voz y mensajes no llamadas por favor y además este número de teléfono que veis en pantalla también está habilitado para enviar visums para hacer visums a aquellas personas que queráis tener un detalle económico una aportación económica con el canal con el creador porque os gusta el canal o lo que sea también podéis apoyar el canal suscribiéndote que eso es gratis es un clic estamos a punto de llegar ya a los 134.000 suscriptores puedes seguirme en Instagram en arroba alberdomenec en la cuenta de Instagram o venga vuélveme a poner la barrita aquí ya sabes que puedes hacerte miembro del canal que ahora solo tenemos una tarifa una tarifa unificada la más económica y que solo que muchos de vosotros por muy poquito por un eurito os hagáis miembros del canal regalarlos solo en los directos acordaros pero os hagáis miembros del canal que es algo fácil una gotita de tu vida son muchas gotitas que a la larga nosotros nos ayudarán a mantener la independencia del canal insisto más allá de visitas de líos de follones y podremos hacer 100% aquello que nos dé la gana porque esto al fin y al cabo es un negocio y evidentemente tiene que haber un regreso me tiene que salir a cuenta porque si no entonces si el canal queréis que tenga larga vida es mucho más fácil cuando los propios suscriptores los propios castorcitos y castorcitas sois los que estáis apoyando también económicamente el canal y no dependemos de tantos factores externos aquí estoy a la barrita a disfrutar de este jueves luego volvemos con otro vídeo acordaros hoy no hay directo pero sí que hay vídeo por la tarde 8, 8 y media y estamos por aquí vosotros a disfrutar a disfrutar de esto pura vida y si tenéis un mal día pensad pensad en la realeza noruega que esto sí lo tienen complicado chao no hay directo Gracias.